Música Respecto a la consulta sobre asignación diaria, como para el armado de una parcela, la asignación depende de la época de aprovechamiento de este sorgo diferido. Aprovechamientos tempranos, cuando nos encontramos con el rodeo en buena condición corporal y el sorgo con buenos valores de calidad, permiten asignaciones menores que andan rondando los 9, 10 kilos, 11 kilos por vaca y por día. Eso representa unos 10 metros cuadrados de sorgo por vaca y por día. Mientras que en aprovechamientos más tardíos, en donde la vaca tiende a perder un poco de estado corporal y el sorgo cae en calidad, forzosamente debemos asignar más y tenemos que asignar alrededor de 14 o 15 kilos de sorgo por vaca y por día, de materia seca, que eso representa unos 15 metros cuadrados por animal. Música